Música Olor a gasolina Entre casas viejas golpea el oleaje Y al balecón apareció luchando Corre rumbo desde Sierra Maestra Hasta Playa Chilidón Un 26 de julio se acabó la diversión Asaltó en el cuartel Moncada La foquita ilusión El viento de La Habana Siempre está presente Triunfará Estar de la unión Morir de pie Por no vivir de rodillas Daremos luz a los sueños Seremos un pesadita Morir de pie Por no vivir de rodillas Daremos luz a los sueños Luchando por la autoquina El alma a una odisea La radio, tu altavoz Sembrando la cultura Como arma de la educación Y el gran del ropato En el diario invasor Cultura sin bloqueo Algo que te lo demostró América Latina Vuelve a salir el sol Tu alma que brillera Sonido en el corazón La historia nos asuelve Hasta la victoria siempre La historia nos asuelve Hasta la victoria siempre Música Música Corir de pie, por no abrir de rodillas Daremos lucha a los sueños, seremos su pesadilla Corir de pie, por no abrir de rodillas Daremos lucha a los sueños, luchando por la copia Corir de pie, con dignidad Ni un paso atrás, paso al final La historia nos asuelve Está la victoria siempre La historia nos asuelve Hasta la victoria siempre 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 Hasta la victoria siempre